El pasado 4 de agosto los sonsoneños celebraron los 222 años de fundación del municipio. Diversos actos artísticos, culturales e históricos se llevaron a cabo para homenajear la tierra del maíz. El Centro de Historia San José de Espeleta de Sonsón realizó un conversatorio en torno a las versiones que hay sobre dónde se asentaron inicialmente los colonos que llegaron a estas tierras. La historia de Sonsón es importante conocerla y nos hace falta un poco más como apersonarnos de esa historia, sentirla más nuestra, más de nosotros, porque las historias se van olvidando, como hoy en día no se enseña historia en los colegios, todas las historias se van olvidando y a la gente a lo último no le encuentra ningún significado a una celebración de estas, porque la gente, la mayoría de la gente no sabe ni cuántos años cumplió Sonsón, ni sabe que fue el 4 de agosto, ni sabe quién la fundó, ni sabe la historia que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces hace falta como una cátedra, una cátedra local, una cátedra de historia local, que es lo que estamos tratando nosotros de revivir para llevar a los colegios, para que los muchachos se enteren de cómo nació su municipio, cómo nació su población, quiénes la fundaron, cómo fue la historia, ¿cierto? Por ejemplo, poco saben las largas disputas y tropiezos que tuvieron quienes llegaron a estas tierras para poder fundar lo que conocemos como Sonsón. Fíjate que el primer decreto de fundación de Sonsón fue del 28 de enero de 1791, y se vino a fundar prácticamente en 1800, el 4 de agosto. Pasaron nueve años, pero que fueron nueve años de disputas, de, digamos, de peleas entre unos y otros, porque unos decían, no, hay que poblar con pobres, de río Negro y Marino, y otros decían, no, hay que traer ricos. Entonces, se fueron en esa discusión, en esa discusión, y unos querían comprar estas tierras, otros lo querían comprar, Ruiz Zapata también quería comprarlas, y hubo, digamos, una puja ahí por, como quien dice a ver a quién le venden primero, ¿cierto? Y quién tiene más influencia para que el gobernador le autorice la compra, ¿cierto? Finalmente, Ruiz Zapata ganó la puja, y el gobernador lo autorizó a él. Pero si él no hubiera comprado, hubieran comprado los 40 colonos, o hubiera comprado Rodríguez. Y el mismo José Antonio Alzate llegó en un momento a decir que lo autorizaron a comprar la tierra, que él la compraba. Para Alberto Londoño, presidente del Centro de Historia, saber por lo menos la fecha de fundación de Sonsón debe ser tan normal como tener presente el día del cumpleaños de la madre, el padre o los hijos.